Recuerdo aquel momento Acontece un bello evento Nace una criatura Que me llenó de ternura Era la primera vez Y yo no sabía qué hacer Estaba muy angustiado Además necesitado Y la mamá Se llenaba de ansiedad Al esperar Que al fin llegara papá Cuando nació Su cuerpo se estremeció Aquel dolor Golpeaba sin compasión Mucho esperó Hasta que papá llegó Se emocionó La abrazó y le comentó Tu hijo nació Y muy fuerte la abrazó Con un beso agradeció Con un beso agradeció El regalo que llegó Cual con gusto recibió Entonces creció Entonces creció Y a Dios Y a Dios debo agradecer Para velar Para velar Por la paz de aquel lugar Y así llevar El pan diario El pan diario Hasta mi hogar Hizo un reír El pan diario Junto a Dios Es vivir Y sonreír Junto a Dios Es vivir El pan diario Y sonreír El pan deario El pan deario En su El pan deario Hizo un El pan deario Es ir Enqueño Es ir Por la paz Gracias por ver el video